El capitán del buque ARC 20 de julio recibió del presidente Iván Duque la bandera de Colombia. El jefe de estado saludó uno a uno a los 70 trimpulantes de la embarcación que partió a la Antártida. La presencia del buque en el continente blanco le permitirá a Colombia explorar sobre fenómenos costeros e hidroclimatológicos. Le permitirá a Colombia seguirse posicionando en el marco internacional en el tratado de la Antártida y constituirse en un líder regional en materia de investigación marina. Por primera vez el día a día de la expedición a Antártida será conocido en detalles por los colombianos. Por el canal 1 se informará lo cotidiano de la travesía a la región del mundo que alberga el 70% de la reserva de agua del universo. Es una forma no solo de hacer patria sino de mostrarle al resto de los colombianos cómo se hace patria y lo que están haciendo otros de los nuestros por la patria. Un cambio ecosistémico pequeño en el polo sur son consecuencias graves acá. La expedición estará llegando a la Antártida el 18 de diciembre y el regreso a Colombia será en febrero próximo.